¿Qué tal mi gente? Bueno, las cosas como son y es que Terelu ha ido a despedir a Jimmy Jiménez Arnau al tanatorio en Madrid y parece ser que ha habido una pregunta que le ha incomodado bastante. Vamos a ver qué pregunta es la que le ha incomodado hasta tal punto que ha dicho hoy no es el momento ni el lugar y se ha ido bastante enfadada y además a toda prisa, ¿no? Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Primero vamos a ver su llegada al tanatorio. Vamos a ver, porque al principio sí es verdad que ha dado declaraciones durante algo más de cuatro minutos y ya luego es verdad que ha tardado como medio minuto en despedirse y es que ha sido fulminante. La pregunta la ha echado. La verdad que ha sido una pregunta fuera un poco de orden, las cosas como son. Siempre se dice que en bodas y en funerales no se hacen ciertas preguntas. Por ejemplo, en una boda preguntas de mal rollo ni en un funeral pues tampoco, ¿no? No es el día, no es el día, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ha sucedido. Cuidado que al principio se ha portado bien con la prensa, o sea, sabe que tocaba esto. Una gran pérdida, ¿verdad? Otra vez es que hemos criticado su despotismo y es verdad que en esta ocasión, en un principio ha estado bien, ¿no? Se han perdido la ley. Buenos días a usted de nuevo. Y sobre todo inesperada. Muy feo, ¿no? Hoy. Sí, la verdad es que cuando no lo esperas todavía las cosas son un shock mayor, ¿no? O sea, que ha sido inesperado todo, ¿no? Para mí, desde luego, sí. Yo no sabía ni que estaba ingresado ni nada. ¿Cómo definirías a Jimmy? Uy, Jimmy, era ingobernable. Bueno, en teoría no ha fallecido por el ingreso, ni por esa enfermedad, sino más o menos ha dado a entender, o Belén Esteban, no, María Patiño, perdón, dio a entender que, bueno, había fallecido de un infarto. Es lo que había dado a entender, ¿eh? Un genio, la educación, la cultura, y tener a Jimmy en un plató, pues podía pasar cualquier cosa, pero tener a Jimmy en un plató... Sí, sí, nunca sabía por dónde te ibas a salir, las cosas como son. Lo sumaba. ¿Teníamos muchas anécdotas con él? Sí, yo tengo algunas, algunas cuantas, porque nosotros cuando hacíamos la noria, muchas veces teníamos la primera entrevista y la última. Entonces, a lo mejor teníamos una hora y media ahí, de espera, en una sala VIP, pues Mila, Jimmy y yo. Pues imaginaos las batallitas de Jimmy, ¿no? Yo además llevaba siempre algo de comer, porque siempre había un catering, pero bueno, siempre decía, bueno, voy a llevar esto hecho de casa y tal, ¿no? Y entonces, allí teníamos grandes charlas los tres. Pero lo están diciendo todos los amigos, todos los amigos, que era una persona muy leal, que a pesar de ser polémico y que decía barbaridades, luego con vosotros era una persona muy leal y te intentaba defender. ¿Contigo también pasó? Yo tengo que decir que solo tengo buenas palabras. Yo los mensajes que he tenido siempre de Jimmy, personal y profesionalmente, son maravillosos. De verdad, siempre ha estado en lo bueno y en lo malo. Bueno, en esto coinciden todos, ¿eh? Las cosas como son. María Patiño, Terelu, fijaros que cada uno de sus padres y de su madre, nunca me lo he dicho. Y no obstante, esto coincide en todo. De que a lo mejor daba una sensación de poco sentimental, de muy duro, de muy aguerrido. Y al final, mira, parece ser que era bastante buen compañero y que se preocupaba por mejorar a todos, ¿no? Dada su edad y su experiencia. También os digo. Bueno, siempre he tenido su enhorabuena, su apoyo, cuánto me alegro, te lo mereces. Yo me he considerado una afortunada porque él me ha valorado mucho, profesional y personalmente. ¿Estaba seguido con la pena de no salir a recondir a con su hija? Yo ahí no entro, cariño, no lo sé. No lo sé, yo nunca... Bueno, también os digo, ¿eh? Yo ahí no entro, pero si el viernes me pagáis un dinerito, yo en The Viernes comento lo que haga falta, ¿eh? Le he preguntado a Jimmy esas cosas. Estamos en directo en Boca de Todos. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que tengas de Jimmy, Terelu? Bueno, yo le acabo de decir, voy a entrar a ver a la familia, pero bueno, pues en las salas VIP durante horas y luego pues estaba enfadado con Teresa. Y recuerdo que al principio de la noria cada uno teníamos que estar en una sala VIP porque no nos debíamos encontrar o hablar. Y un día me encuentro por el pasillo y empiezo a gritar, viene corriendo, que me he reconciliado con Teresa, que me he reconciliado con Teresa, que estoy súper contento. Y entonces me vino a abrazar. Entonces a partir de ahí, claro, nuestra relación fue increíble, o sea, estupenda. Y luego pues... Y ahora aquí la prensa está deseando realmente preguntarle por José María Almoguera, por Alejandra Rubio. No es el día, pero es verdad que al final de este vídeo os voy a poner otro muy cortito que ya os digo que abandona porque es que la hacen incomodar. También os digo una cosa, es verdad que no es el día, pero que aunque fuera el día tampoco iba a hablar. Ella habla a cambio de dinero, las cosas como son. Y lo veo muy respetable, pero que luego no nos venda la moto de que... En fin, la incoherencia que siempre hablamos, ¿no? Cosas que contaba él, te digo, me acuerdo una vez en esas horas de la sala VIP, dice que había cogido, que estaba en Galicia. No me acuerdo dónde exactamente. Y que hacía un tiempo muy malo que había cogido una moto y que uno había hecho autostop y le había montado la moto y que de pronto... La verdad es que uno cuando va a un tanatorio y tiene que ir mentalizado de que va a un tanatorio y es que es un mal rato, ¿no? La verdad. Y primero, tener que hablar para la prensa tiene que ser un poco complicado, ¿no? Porque uno tiene que ir, entrar un poco mentalizado a... Tengo que ir a la familia, tal, a darle un abrazo, momento duro. Y primero tienes que hablar o lidiar con la prensa, tiene que ser difícil, ¿no? Cuando se dio cuenta se me olvidó y el tío no estaba, se le había caído. Y yo decía, pero Jimmy, ¿cómo te va a pasar eso? De verdad. Bueno, pues esas eran las cosas. Los días no eran iguales con Jimmy, ¿no? Cada día era diferente. No, no, no. Jimmy y luego además siempre... Yo me acuerdo que cuando presentaba me decía, he estado comedido, ¿verdad? He estado comedido. Que cada uno llevamos nuestra vida. No puedes saber... Ahora está hospitalizado tal persona con la que sí, tienes relación porque es tu compañero, ha sido tu compañero, pero no puedes estar al tanto de las 100 personas que normalmente 80 o 90, 100. Es que en televisión se conoce a mucha gente. Es que os estoy diciendo 100 como poco, así de más habituales, ¿no? Es imposible, es imposible. No, no he podido hablar con Sandra. No, no he podido hablar con Sandra. Por eso, vamos, tenía todo preparado para venir anoche y menos mal que llamé, si no me hubiera presentado aquí, ¿sabes? Qué bonita ha sido la relación entre Sandra y Jimmy. Bueno, te voy a decir una cosa. Sandra ha sido un regalo para Jimmy. Y Sandra le ha aportado a Jimmy todo lo que él necesitaba, pero Jimmy también a Sandra, ¿eh? Porque era el amor de su vida, de ambos, ¿eh? De ambos. O sea, admirar a una persona y conseguir tener esa relación de amor, yo creo que es una de las cosas que es una fortuna en la vida. Y a pesar de la edad. Bueno, es que la edad muchas veces no importa, de verdad. Francamente no importa. Sí que parece bastante más joven, no sé cuánto lo llevará, pero sí que parece. Yo cuando lo he visto digo, ostras, pero sí, es una muchacha. No sé si le sueltan alguna pregunta, pero ahora vamos con el otro vídeo. Una foto. Vale, y ahora vamos con el vídeo en cuestión, que es donde huye, ya. Donde huye, en dos segundos. Terelu, ¿cómo has visto a la familia? O sea, he hablado a todos, que os he dicho de todo, cuidado el escalón. ¿Cómo has visto a Sandra? ¿Cómo está? Bueno, pues bien, está tranquila, está tranquila. ¿Vale? Terelu, sé que no es el momento en el lugar, te pido perdón primero, te tengo que preguntar por tu hija Alejandra. Fiaro, no escucha la pregunta y dice, no, 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 no. Oye, lo curioso de todo esto es que se lo ha preguntado una reportera de Antena 3. Yo no sé si en Son Soles se está comentando el tema de las entrevistas de Alejandra Rubio, de José María Almóguera, de Carmen Borrego, pero eso no es como darle un poco. Siempre se había negado el hecho de hablar de las campos precisamente por eso, porque no están en Antena 3, ¿no? Y no sé, es extraño, porque al final todos están participando en Telecinco. Y es raro que alguien de Antena 3 esté preguntando sobre Alejandra Rubio. Entiendo que el tema de Alejandro y Constanza sí lo están tocando, claro. Bueno, pues esta sería un poco la respuesta. La verdad que para mí es verdad, desafortunada. Entiendo el trabajo de los reporteros y quiero decir que si al final ellos llevan su escaleta de que esa pregunta tiene que entrar, si veis a Terelu, que la pregunta de si viene tal famoso, esa tiene que entrar, entiendo el trabajo, ¿no? Pero es verdad que ha sido un poco desafortunada la pregunta por el lugar y el día. Mi gente, dejadme vuestras impresiones. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.